Vuela, vuela, vuela Y ahí va el baile de papaloté Ándale chamaco, no te andas oreando Pa, 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 papaloté 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 El baile del papalote se lo vamos a enseñar Y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán El baile del papalote se lo vamos a enseñar Y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán Pa, 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 papalote, pa, pa, papalote Pa, pa, papalote, pa, pa, papalote Pa, pa, papalote, pa, pa, papalote Pa, pa, papalote, pa, pa, pa Papalote El baile del papalote se lo vamos a enseñar Y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán El baile del papalote se lo vamos a enseñar Y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán Pa, 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 pa Ok mi gente bonita De Norte, Centro y Sudamérica y de todo el mundo Ahora el que viene es el baile del papalote Y se lo queremos enseñar a todos ustedes Para que lo bailen contento Pero antes de todos a ver las manos arriba, arriba, arriba las manos Eso, que se vea que estamos contentos todos Ahora vamos a ir cantando Y lo que diga la letra ustedes lo van a repetir con la cabeza y las manos Pa' arriba y pa' abajo Como si fuéramos volando Como si anduviéramos marihuana todos Hagamos volando dice Moviendo las manos pa' arriba, moviendo la mano pa' abajo Moviendo las manos pa' arriba, moviendo la mano pa' abajo Muevan la cabeza pa' arriba, muevan la cabeza pa' abajo Muevan la cabeza pa' arriba, muevan la cabeza pa' abajo Volando, 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 volando Volando, 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 volando Volando, volando, volando Volando, 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 volando Volando, 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 volando ¡Volando, volando! ¡Sí! ¡Apalante! ¡Anala Miguel! ¡Estás empachado! ¡Sí!